qué tal amigos sean bienvenidos aquí otra vez a su canal y pues les voy a presentar los últimos cambios que han existido aquí en jc post ya la versión 2022 y pues el cambio que hicimos fue aquí en administrar ventas me saco cuando entramos de nuevo admin admin metemos aquí a administrar ventas va a ser más grande si el 90% para que ustedes puedan ver y agregamos este nuevo botón que nos los han solicitado muchas veces ahí los clientes que es lo que hace que a veces los los el mismo usuario quiere ver más datos de la venta que producto vendió o cualquier cualquier otro bueno en este caso son los productos y la dirección del cliente que no se lo puse como una columna más porque lo iba a poner un poco más lento así que mejor lo puse aquí al darle clic aquí pues ya se va a ver la dirección del cliente y la cantidad de los productos que tiene el la venta realizada a la que le demos clic y ahí está ahí se pueden ver y pues todos los archivos que se modificaron para hacer esto pues lo voy a dejar ahí en la dirección del en la descripción del vídeo vendría siendo aquí en jc post le voy a dejar todo lo que los cambios que hice por ejemplo aquí está este que viene pues que fuimos modificando y viene posee muy bien detallado y trae para descargar los archivos al descargar los archivos están en patrón pero al descargar los archivos donde está donde está ya van a tener ustedes la ruta en donde deben de ir por ejemplo está este de ajax están los archivos ajax que modificamos no vamos atrás están vistas módulos y los archivos que modificamos y los nuevos que agregamos igual deben de estar en esta ubicación exacta como están aquí así y otro cambio hicimos que vendría siendo este archivo que está aquí pues el cambio que hicimos fue un derecho nuevo nos vamos aquí a perfiles y por ejemplo si le quitamos este de permite ver esto se lo vamos a quitar y nos reconectamos no estaba no vamos aquí en administrar venta agregar venta y se agregó este cambio para que el vendedor no pueda ver cuántas cuánta existencia hay de cada producto por alguna razón no quieren que vean los dueños de la tienda o de la tienda o el establecimiento no quieren que vean simplemente que si existe está en verde y si está en mínimo o si no hay que está en rojo y ya pues no lo va a dejar si no existe pues no lo va a dejar vender no hay stock disponible si existe pues si lo va a dejar vender y bien pues por ejemplo vamos a activar aquí el derecho es por perfil por ejemplo se lo voy a activar el perfil administrador pero se lo pueden activar ustedes al que sea se lo activamos nos salimos le damos admin admin entramos a las ventas y pues ahí ya se puede ver el stock y bien amigos pues no olviden dejarme y su like suscribirse y los archivos estos pues están en peatron están a una cantidad muy baja de precio los archivos por separado creo que son los cinco dólares y los voy a estar subiendo o también en los directos lo ahí les voy a mostrar un poco más como como realizar el cambio este y mostrarles fuentes en directo y bien amigos pues sería todo y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y muchas gracias y mucha suerte